El segmento de belleza y glamour este fin de semana tiene el sello de Lancome. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Lancome, como siempre, trayéndonos las últimas novedades para el cuidado integral de la belleza. ¿Cómo cuidamos la piel? Bueno, Lancome propone en este invierno trabajar sobre el tono de la piel con Dream Tom. Lograr una piel soñada, libre de manchas, de falta de uniformidad, para tener una piel de ensueño que se pueda lucir inclusive sin maquillaje. ¿Puede servir como base además de maquillaje? Y este tratamiento se encarga de devolverle la uniformidad al tono y la luminosidad a la piel para luego complementar con una base de maquillaje, si así se desea. ¿Qué más propone Lancome? Además Lancome tiene las últimas novedades en maquillaje. En esta oportunidad presentamos Lip Lover, un bálsamo con color y brillo para los labios ideal para estar impecable todo el día porque es de larga duración. ¿Nos perfumamos? Así es. También propone Lancome la última fragancia, Tresor Luminés. Una fragancia renovada, totalmente joven, chispeante, que combina praliné para tentar a probarla esta fragancia y además combina vainilla y madera para lograr una larga duración. Fin de semana especial. Fin de semana especial, Día del Amigo, para renovarse, regalar, regalarse. Y bueno, Lancome como siempre les presenta todas las últimas novedades para que se renueven, para que se acerquen, pruébenlo. Contamos con el mejor asesoramiento en belleza integral para ustedes.